Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Grada Acero. En esta jornada de jueves vamos a hablar de Balomano. En unos minutos estará sentado aquí en el sillón amarillo David Betancor, el técnico del Club Balomano San José Obrero Ciudad de Arrecife. Nos va a hablar un poquito de ese comienzo de temporada y cuáles son los objetivos que se ha marcado el club en un año donde, como saben, descendieron de la Liga Guerrera Iberdrola y seguramente lucharán por ascender nuevamente en la próxima temporada y estar de nuevo en esa máxima categoría del Balomano Femenino Español. Tiempo y también para hablar un poquito de pádel. Estará con nosotros también Noni Cuyel, Noni Sport, que nos va a hablar de ese cambio de ubicación, de sus entrenamientos de Noni Sport, que se ha ido hasta la capital de Lanzarote, hasta Arrecife y también nos hablará de esas competiciones de pádel que hay próximamente, con ese Challenger que vamos a tener este próximo fin de semana en Puerto Rico y también nos hablará de las últimas noticias del Inter Club, de esa competición regional donde hay equipos de la isla de Lanzarote. Tiempo también para hablar de natación, hablamos de la travesía internacional de La Bocaína que se disputó el pasado sábado y que bueno que nos dejó nuevamente bonitas imágenes de ese cruce, de esos 15 kilómetros, de ese gran desafío que afrontaron en esta edición 70 participantes. Estará con nosotros Oliver Acuña para hablarnos de esa travesía internacional de La Bocaína. Comenzamos Grada Cero. Comenzamos Grada Cero. Bueno, como decíamos en el sumario del programa de hoy, vamos a hablar de malo humano, vamos a hablar del San José Obrero, del SICAR Lanzarote San José Obrero, que bueno, este pasado fin de semana tuvo ya de nuevo encuentro en casa, en esa división de honor plata femenina, recibía al obvio de un encuentro que no le salieron las cosas al equipo lanzaroteño y es que ha habido varios cambios en el conjunto de Dieter Roy y sin tener una preparación específica, con buenos enfrentamientos de pretemporadas, con los que el equipo se preparase para empezar una nueva temporada en esta liga división de honor plata femenina, pues han comenzado un poco todavía sin esas previas que tienen que tener para tener una buena temporada, una buena preparación con esos encuentros que no han tenido la disposición de tener durante estos meses y que bueno, que me imagino que el equipo todavía está en composición con esas nuevas jugadoras, con esas nuevas incorporaciones e intentando, por un poco dentro de la propia pretemporada, hacer esos encuentros de pretemporada para ponerse al 100% lo antes posible. Nos lo va a contar un poquito su técnico, David Betancourt, que está ya sentado en el sillón amarillo de este programa, para que nos hable un poco de este inicio de la división de honor plata femenina, del San José Obrero. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, como hemos dicho, ya comenzó la temporada, ya están ya de nuevo esos encuentros, este fin de semana, segunda jornada de la temporada, en casa, en encuentro ante el Oviedo, donde no salían las cosas, ¿verdad? Sí, un inicio quizás diferente al que teníamos planteado en un principio cuando empezamos la pretemporada, como has comentado, con un poco partido donde podamos rodar, la verdad que solo tuvimos uno, y ahora pues estamos en la jornada, tuvimos el Oviedo en la jornada 3, pues bueno, jugando solo un partido por la problemática que tuvimos con las compañías aéreas de ir a Galicia, ¿no?, a jugar contra Cañiza. Y bueno, es verdad que tuvimos muy mal partido, el equipo pues todavía se encuentra en, diría yo, en plena construcción, que debería haber sido en pretemporada, pero bueno, son cosas que pasan, ganada este mal resultado y no puntuar contra Oviedo, que era un rival muy directo, ahora tenemos que en la segunda vuelta ir allá y ganar el gol a veraje, y por supuesto los dos puntos, pero sí es verdad que aún estamos, por alguna forma decirlo, un poquito verdes para competir contra Oviedo, que creo que es uno contra Oviedo, Porriño, Clevas, son los equipos que quizás estén arriba, pues quizás todavía no estamos en nuestro punto bueno para competir. Es verdad, decías lo de la jornada, jornada número 3 la que se jugó este fin de semana, porque jugaron el primer encuentro en casa ante el Carvallal, una victoria, luego el segundo partido ante el Cañiza se aplazó por el tema del viaje que tenía que pasar por Tenerife y no pudieron hacer esa conexión, y luego este fin de semana es verdad que la jornada número 3 ya, pero bueno, esto es a finales, inicio de temporada, David, mejor que pase ahora, todas esas cosas que son casi extra deportivas, que no tienen mucho que ver con tu condición de técnico, con la posición de las jugadoras, y que más o menos se pueda solventar durante la temporada, que bueno, que vengan esos malos resultados al final de año. Bueno, mejor que no pase, eso es lo perfecto, y tampoco buscar excusas, porque si no te puedes pegar todo el año con excusas, pero sí es verdad eso, que ahora tenemos estas cuatro jornadas el sábado, que también se vuelve a pasar, porque hay preparación y preparatorio para el mundial que se celebra aquí en España, en Sudamérica, y bueno, otra jornada más que estamos sin competir, y al final parece que no terminas como de arrancar, un mal resultado, un toque de atención bastante grande para toda la plantilla, y que no podamos, pues, no sé, seguir entrenando y hoy seguir compitiendo. Ahora nos vamos ya a la quinta jornada, y con partidos aplazados, con Copa de la Reina, y seguramente en dos semanas juguemos entre tres y cuatro partidos, y yo creo que nos va a venir bien, sobre todo para rodar, tenemos que puntuar todo, pero es la única manera que el equipo vaya cogiendo fuelle, y las chicas con confianza, que es lo principal. Ahí han llegado cuatro caras nuevas al equipo en esta temporada, destacamos a Bruna, la brasileña, que creemos que también va a dar ese puntito de calidad al equipo. Sí, las jugadoras que ya han continuado aquí, que son de fuera, que ya algunas hace hasta tres años, tres temporadas, pues eso es muy bueno, muy bueno sobre todo del club, y de la confianza que depositan las jugadoras, jugadoras de la casa, que ya llevan bastante tiempo, sobre todo es a las juveniles que han venido a nuevo, que es donde más tenemos que hacer hincapié, que es donde tenemos que sacar la base en este equipo. Y sí, la tal y Lorena, que son jugadoras que tienen que ir cogiendo, como he dicho, mucho rodaje, son jugadoras muy potentes, pero bueno, tienen que... Hermanas, ¿no? Hermanas, sí, son gemelas, así que ahí hay una buena conexión. Igual que Dani y Bruna, son jugadoras que necesitan minutos, que necesitan su trabajo de acoplarse al equipo, pero al final más o menos seguimos la misma dinámica, pero sí es verdad que son cuatro jugadoras que no puede aportar. En el último partido estuvimos muy, muy flojitas, pero sí son jugadoras igual que Bruna, que bueno, todavía por trámites no puede competir, pero son jugadoras que yo creo que esta semana o dos semanas le va a venir muy bien a nivel de confianza y a nivel de juego para saber lo que son verdaderamente. Para el próximo enfrentamiento, que no será este fin de semana, sino ya cuando se reanude la competición, ¿ya podrás contar con todo el equipo? Esperemos. Esperemos que contra Gijón en casa ya el siguiente sábado ya esté toda la plantilla, que pueda jugar Bruna, yo espero que el tráfico llegue en el nada, en lo más rápido posible, para que también pueda jugar contra Camargo, el partido que nos queda ahora antes de Valladolid, si no me equivoco, y yo espero que sí que esté la plantilla completa y que ahí ya podamos exigir un poquito más y cuando haya algún fallo, pues cascar por el otro lado un poquito más. Bueno, cuando haya algún fallo, también se puede corregir todavía y todavía hay margen todavía de poder sacar buenos encuentros adelante y eso cambiando un poquito pues algunas piezas de ese San José Obrero que bajó de categoría, que estaba el año pasado en Liga Carrera Iberdrola y este año está en División de Honor Plata, femenina, pero con la intención, David, de ser un grupo competitivo y al final de temporada estar también en disposición de volver a recuperar esa plaza en la máxima categoría del Balomano Nacional. Sí, ojalá, ya el año pasado, lo mismo que decía el año pasado, este año, el cambio de categoría es increíble, a no ser uno o dos equipos en esta categoría, Oviedo, Cleva, Handball, Porriño está muy fuerte este año, Puerto del Carmen, pero es verdad que los demás equipos el nivel es bastante considerable, incluso Carvallal, que hicimos un partido muy, muy normalito, consigues irte de 10 en el marcador y sí, es verdad que el nivel es muy diferente, entonces eso en la cabeza de la jugadora también hay que trabajarlo y sobre todo en la confianza que cuando lleguen partidos duros hay que estar preparados, que no son todos jugar mal y ganar de 10 y creerte que todo sale bien. Pero sí, el objetivo del club y del equipo y de la plantilla es estar entre los dos primeros puestos y estar luchando a finales de temporada por la fase. El objetivo mío individual y del equipo y del cuerpo técnico es que el equipo mejore día a día, que lo estamos haciendo, como les digo a ellos, estamos entrenando bien, pero nos queda poner el motor en marcha cuando toca competir y es verdad que necesitamos eso, competir, jugar y rodar. Hay un aspecto importante también esas obras en el pabellón de Roy, que a ustedes también les afecta directamente y que vamos a cruzar los dedos para que se cumplan esos plazos y dentro de muy poco estén de nuevo realmente en casa. Sí, ojalá, yo creo que va para largo, pero bueno, ojalá que salga este año y estemos ahí jugando lo antes posible. Después ya estábamos deseando jugar la Ciudad Deportiva, que es un pabellón bastante grande, está bastante bien preparado, pero bueno, tampoco se va a poder y al final estamos jugando. El pabellón de la Ciudad Deportiva también tiene problemas con los vestuarios. Creo que está arreglando los vestuarios justo ahora que empezó la temporada y ahora pues nada, estamos en un pabellón del Blas Cabrera, que al final es un instituto con poca visibilidad más arriba, una pista que resbala mucho, una pista muy muy dura para la jugadora y bueno, es lo que tenemos y hasta que no haya un pabellón privado, que eso es imposible. No, imposible no es, es posible, pero yo creo que pocos equipos aquí en España están con pabellones privados propios del club, eso ya es... No, 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 eso ya es... Casi inviable. Muy, muy difícil, pero bueno, es lo que toca. Como digo, si hay excusas podemos estar todo el año con excusas y eso no es así. No, sí, verdad, pero mira, que hay instalaciones como por ejemplo, el pabellón y se dar ganas, cerrado ahí, un inmenso pabellón ahí que todavía pues tenemos ahí esa infraestructura, una inmensa infraestructura que tenemos ahí en ese municipio de Arrecife y sin utilidad ninguna, hacerlo a un club como el San José Obrero para que se vea lo que se puede hacer dentro de ese pabellón. O haber hecho dos o tres más pequeñitos. Sí, sí. Que seguramente no era tan visible, pero el deporte de Arrecife seguramente lo hubiese agradecido mucho. O sea, mala gestión que se hace por parte de la política municipal que a veces pues también afecta en el futuro, ¿no? Que cuando se hacen las cosas se tienen que hacer bien y para perdurar en el tiempo, no para sacarse la fotito ese de la inauguración y luego ya Dios dirá, ¿no? A mí ya me valen los votos para esta legislatura y ya el futuro ya que se lo busquen otros, ¿no? David, después de ese descenso mentalmente, recuperado ya completamente y que, y bueno, en esa lucha para volver a esa máxima categoría, ¿no? Bueno, no sé si recuperado completamente es difícil, ¿no? Es verdad que has hablado con las jugadoras, sobre todo con esas que que han dado la confianza un año más, que se han quedado, que se han sentido propias en su propia piel, De decir, joder, es que hemos bajado, ¿no? Bajó una temporada que no fue del todo mal, es verdad que se ha complicado alguna, se complicó algunas partes, pero no fue del todo mal la temporada, creo que ha sido una valoración general y comparando que nunca hay que comparar, creo que no nos lo merecíamos, pero bueno, pasó lo que pasó, si es verdad que mentalmente no no estás del todo preparado, ¿no? para otra vez empezar y hablar, hay que confiar, hay que volver a trabajar y hay que volver a rodar y eso es lo que nos falta a mí también, pero a muchas jugadoras de volver a sentirse importante, volver a recobrar esa confianza porque el palo fue grande, es verdad que hace muchos meses, pero sí es verdad que el chasco, ¿no? por decirlo de alguna forma corta, fue fuerte, ¿no? Entonces, pues nada, el deporte siempre da una oportunidad, incluso cuando peor estás, pues siempre te da una oportunidad en un año, en meses, en días, en jornadas, pero hay que aprovecharla y bueno, todavía esto es muy largo y la oportunidad es que hay que aprovecharla y el deporte es lo bueno, que te brinda otra temporada, otro equipo, otra ilusión y hay que cogerlo y aprender, ¿no? Así es que lo tomas como una experiencia, ¿no? En esto del deporte, pues hay tres o cuatro variables que puedas tener, ¿no? Ganar, perder, empatar, subir, descender, mantenerte, ¿no? No hay más. Sí, la mente es muy importante, sobre todo, te digo, ahora en esta plantilla de jugadoras que, bueno, el partido que tuvimos contra Avila, es verdad que estuvimos muy, muy flojas en todos los aspectos, en ataques, sobre todo en defensa, en porterías muy, muy, muy limitadas y es verdad que, que ahí hay que estar preparada mentalmente, sobre todo, del coraje, ¿no? De decir, joder, aquí estamos, perdón, pero aquí estamos y hay que sacar esto adelante y si es verdad que en alguna faceta del juego del partido que tuvimos el domingo contra Viedo, nos faltó eso, de creerlo, de decir, vamos empatados y nos quedan diez minutos y podemos, y podemos sacarlo adelante. No fue así, tuvieron más decisión en Oviedo, más garra, más coraje y así se lo llevaron, pero sí, yo creo que es un trabajo de ir poquito a poquito, no sé si, escaloncito, escaloncito. Trabajo de hormiguitas, ¿no? Sí, sobre todo en confianza y decir que, joder, que hay que otra vez apostar y hay que otra vez creer otra vez en este equipo y sobre todo en las chicas que han seguido y sobre todo en las que han venido nuevas, que hay que estar. Bueno, pues el San José Obrero que está de nuevo en activo ahí en esa división de Noroble Plata femenino y que seguramente, con ese gran trabajo que también hay detrás de este club, podrán llegar a estar a final de temporada en disposición de poder de nuevo estar en esa fase final por el ascenso y quién sabe, si el próximo año de nuevo está viviendo esa experiencia y estar en la máxima categoría del balomano femenino nacional. Don David Betancourt, gracias por haber estado de nuevo en Grada Cero en esta tercera temporada que eres de los asiduos a este programa y esperemos que sigas haciéndolo durante este año. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues David Betancourt que ha estado de protagonista en este Grada Cero, en este primer invitado en esta jornada de jueves hablándonos un poquito del San José Obrero, de ese equipo que está luchando en esa división de Noroble Plata para volver de nuevo a la Liga Guerrera Iberdrola. Hacemos una pequeña pausa, nada, tres minutitos y luego continuamos con más deportes aquí en Biofera Televisión, en YouTube y también en Facebook Live. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos estamos llamados a cumplir las medidas para contener la pandemia. Respetemos el distanciamiento social, no olvidemos el uso de la mascarilla ni el lavado frecuente de manos. Comercios y clientes, debemos acatar los horarios y las restricciones de uso de espacio y aforos en tiendas, bares, restaurantes y terrazas. El compromiso individual es determinante para retomar el bienestar colectivo. Esta lucha es asunto de todos. Un mensaje del Ayuntamiento de Yaisa. Continuamos en Grada Cero y como decíamos también en el sumario de hoy, vamos a hablar de Padel, vamos a hablar un poquito con Noni Cuyel, que va a ser la primera visita en esta tercera temporada a este sillón amarillo, a este plató, a este estudio de Grada Cero, al que le agradecemos nuevamente que esté con nosotros para hablarnos un poquito de este deporte, del Padel. Noni Cuyel, ¿cómo estás? Hola, Moi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, un placer estar aquí. Encantado de nuevo de tenerte aquí en esta tercera temporada de este programa y que nos vayas a contar durante estos meses toda la actualidad de este deporte, de tu deporte, que es el Padel. Juan, antes de empezar hablando un poquito de esas competiciones y demás que están ya bastante activas en la isla de Lanzarote, hablamos un poquito de Noni Sport porque ha cambiado de ubicación, ahora está en el municipio de Lanzarote, en la capital de Lanzarote. Correcto, ahora he iniciado un nuevo proyecto, quiero aprovechar para agradecer a la Concejalía de Deportes de Arrecife a través del concierto y del Departamento Técnico con Dori y Jaime que me han dado la oportunidad de estar en el Parque Salinas de Arrecife, unas canchas que además están muy cerquita de mi casa y me hace especial ilusión poder llevar el Padel a todos mis vecinos de Arrecife y a todos los amantes del Padel de Lanzarote, un proyecto que inicia ahora en septiembre, está funcionando muy bien, estoy muy contento, tanto para menores como para adultos, mañanas y tardes dándolo todo con el Padel, como siempre. Bueno, hay una gran gran diferencia, es decir, mañanas y tardes, antes Noni Sport solo podía dar esas clases por la tarde, ahora también por las mañanas. Efectivamente, ahora podemos dar clases por la mañana en el mismo recinto, lo cual es muy interesante y muy importante, sobre todo para esa gente que debido a los horarios de trabajo, etc., puede ser que las tardes no las tenga disponibles, pues las mañanas Noni Sports Padel está ahí para darles caña con este deporte tan maravilloso. Y también destacaba adultos y niños, ¿verdad? Correcto, clases de menores para todas las edades y niveles y clases de adultos también para todas las edades y niveles, sin dudarlo, tanto sea para poder pachanguear bien con tus amigos como para esa gente que tiene la intención de poder competir, pues pondremos todas las herramientas a su disposición para que cumplan sus objetivos. Si tiene alguna cuota más alta, de decir, bueno, pues quiero participar en torneos a nivel insular o interinsular o incluso algún viajito a península, también tiene esa opción de poder mejorar su padel con Noni Sports. Y hablando de competiciones ahora, Noni, nos viene un torneo este próximo fin de semana, un challenger ahí en Sports Club Portogalero, ¿no? Correcto. Este año, la verdad que desde la federación abrieron la posibilidad a que todos los clubes solicitáramos tantas pruebas como quisiéramos dentro de un calendario pues unificado, con lo cual en Lanzarote hemos tenido suerte que este año pues estamos teniendo muchos, muchos torneos en Sports Club Puerto Calero en concreto, este fin de semana pues vamos a tener un challenger en el que no pueden participar pues los 20 mejores jugadores masculinos o las 10 mejores jugadoras femeninas del ranking canario, con lo cual pues tenemos oportunidad los jugadores más modestos de hacer un buen resultado sin tener que pasar por el dentista en primera ronda. Vais jugar todo, para cualquier nivel ahí puedes un poco tener la oportunidad de estar en ese challenger. Efectivamente, siempre con la licencia, los puntos que tú vayas consiguiendo son los que marcarán tu posición en el ranking y en qué categoría caes, primera, segunda, si hay mucha gente inscrita incluso puede ser tercera y lo bueno es eso que si tú tienes un buen nivel y te toca caer en tercera porque no tienes puntos pues evidentemente lograrás un buen resultado y ya sumarás más puntos para que en el siguiente pues quizá ya te toque segunda y así ir escalando o si tu nivel realmente es de segunda y nunca vas a conseguir puntos suficientes como para estar en primera, perfecto, seguirás compitiendo en tu categoría. El tema del ranking es muy importante por eso, porque equilibra según tus participaciones pues el nivel que tienes. Es lo más justo que pueda haber dentro dentro del padel ese ranking, ¿verdad? Efectivamente. Bueno y después de ese parón que hubo pues con el tema del COVID y demás que separaron completamente todos esos torneos que se hacían en la isla, parece que nuevamente pues vuelve a gozar de buena salud este deporte, ¿verdad? Excelente, aquí hay que reconocer un buen trabajo de la Federación Canaria de Padel porque en contacto directo pues con Centro Superior de Deportes, etcétera, consiguieron que los torneos se pudieran celebrar dentro de las más estrictas medidas de seguridad tanto para los jugadores como para todos los profesionales del club en el que se celebren esos eventos y es importante remarcar una vez más que todos estos torneos pues se están disputando bajo los parámetros correspondientes con toda la seguridad para el público, para los jugadores se hizo desde el primer momento en el que se abrió la veda y como te digo este año se han celebrado muchos, muchos torneos aquí en Lanzarote ha sido maravilloso con todos los clubes muy implicados y con muy buenas cuotas de participación destacando siempre una vez más aquí en Lanzarote la gran calidad y cantidad de padel femenino es muy importante porque hay torneos en Gran Canaria o en Tenerife que sale un cuadro de primera o a veces no sale ningún un cuadro en femenino y aquí en Lanzarote por suerte casi siempre tenemos primera y segunda seguro y eso es muy importante y a destacar en nuestra isla eso hay que resaltarlo mucho porque es una gran labor que han hecho los organizadores y también como no las deportistas que se han animado a participar en esos eventos de padel que se celebran aquí en la isla y en competiciones también tenemos que hablar de ese Interclub Noni que tenemos buena noticia para la isla de Lanzarote porque hasta cuatro equipos creo que han pasado a esa fase regular ¿no? Correcto la verdad es que este año los equipos de Lanzarote van a estar en disposición de realizar un muy buen papel en las finales de primera categoría del Interclub regional y además con el premio añadido por primera vez que los campeones de la fase final podrán disputar una fase nacional contra también los campeones regionales de primera del resto de comunidades que están dentro del proyecto de las ligas Interclub de la Federación Española y en nuestro caso de la Federación Canaria así que nada mucha emoción en estas finales y mucha suerte para los equipos de Tripate Santa Rosa Set the Ball Rolling y también la parte femenina de estos equipos de Tripate Bueno de lo que decíamos antes de esa cantidad de jugadores y jugadoras que están jugando de nuevo al PAD en la isla pues se saca esa calidad y por eso pues estamos también bien considerados en esa competición regional ¿verdad? Correcto sí, sí Lanzarote una cosa buena que tiene yo que he estado viviendo y trabajando tanto en Gran Canaria como en Tenerife como ahora aquí la realidad es que aquí en Lanzarote tanto el Padel femenino como el Padel de menores está muy bien trabajado se hizo un gran trabajo en los años anteriores y con la nueva gente que nos hemos ido incorporando se sigue haciendo este buen trabajo y los resultados están ahí pues a nivel de Interclub conseguimos disponer pues de los mejores jugadores incluso atrayendo talento extranjero extranjero perdón talento del resto de las islas que pueden venir a jugar en nuestros clubes y poder obtener pues grandes resultados también puedes decir talento extranjero algún jugador de fuera de las islas seguro que bueno puede haber alguno si no te digo que no bueno pues Noni nos quedamos con buenas palabras entonces nos quedamos con Noni Sport que bueno que está en canchas del parque Las Salinas en Arrecife en la capital de Lanzarote y nos quedamos también con que bueno que este fin de semana hay challenger en Puerto Calero así que se sigue disputando esos buenos eventos aquí en la isla y también tenemos esa buena noticia de que bueno que tras esa fase regular acabada ya del Interclub tenemos esos cuatro equipos que van a representar magníficamente bien a Lanzarote en esa competición regional Noni Cuyel como siempre gracias por haber estado un poquito en Grada Cero un placer como siempre gracias Mo y gracias a todos buenas noches bueno pues Noni Cuyel que nos ha hablado un poquito de padel en esta jornada de jueves como hemos dicho pues también parece que de nuevo este deporte está al 100% activo y Lanzarote que va a seguir acogiendo esos buenos eventos y con la participación de esos grandes jugadores que tenemos ya en la isla hacemos una pequeña pausa y luego vamos a hablar un poquito de esa travesía internacional de la Bocaína esa prueba que se celebró el pasado sábado esa vigésima primera edición y creo que con bastante éxito de participación y también por parte de la organización pausa tres minutos y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comercios y clientes debemos acatar los horarios y las restricciones de uso de espacio y aforos en tiendas, bares, restaurantes y terrazas. El compromiso individual es determinante para retomar el bienestar colectivo. Esta lucha es asunto de todos. Un mensaje del Ayuntamiento de Yaisa. Continuamos en Gradacero y también como decíamos al comienzo del programa de hoy, vamos a hablar un poquito de esa bocaína, de esa vigésimo primera edición que se celebró el pasado sábado. Y creo que una exitosa edición nuevamente. La organización había reducido el número de participantes, fueron 70, lo que finalmente estuvieron ahí en Playa Dorada a las 7 de la mañana en la jornada del sábado. Y pues llegaban esos de esos 70, pues solo se caían dos de esos inscritos. Solo hubo dos retirados. Así que tenemos que decir que una nueva edición con éxito de esta travesía internacional de la bocaína. Yoseba Yoseba y Eneko Sasmiera, por parte masculina, los dos hermanos que cruzaron esa línea de meta, fueron los primeros en llegar a Corralejo por parte masculina. Y por parte femenina fue Alianor y Sarsugasa la primera en llegar hasta la costa más jorera. Vamos a hablar un poquito de esta travesía internacional de la bocaína con Oliver Acuña, que viene en representación de B15 Actif, de esa asociación de aguas abiertas, que bueno, son los que organizan esta travesía internacional de la bocaína. Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues nada, bien, recuperando, recuperando la energía gastada. Bueno, la travesía internacional de la bocaína, complicada, más que nunca, el poder sacarla adelante, Oliver, porque bueno, al final, pues el tema de organización, con el tema del COVID, pues añade todavía más restricciones, más medidas. Y también, pues aparte, ¿no? El cruzar la bocaína siempre conlleva, pues mucha seguridad, embarcaciones y callas que estuvieron acompañando a esos nadadores. Sí, cierto es que el volver, el retomar otra vez el deporte después de las circunstancias de COVID que hemos tenido, pues ha costado bastante al organizador porque han sido variantes durante todo el año las medidas. Cuando nosotros abrimos inscripciones, estábamos en un nivel 3 en la isla de Lanzarote y se nos pedía, pues por normativa, el número de aforo de participación. A ellos fue el que bajamos el número de inscritos para un poco garantizarnos en que si salía a travesía, intentar cumplir las medidas de COVID. Aunque es un evento muy reducido en participación porque conlleva mucha logística detrás, dentro de los 70 participantes que habían este año, ha habido más de 150 personas por detrás, dando cobertura tanto al Piraguismo como al Club Lomar Línez Piraguismo, que lo agradece públicamente a ellos y a voluntarios externos que han venido con Piraguas propias y a un sinfín de embarcaciones que gracias a esa colaboración, te digo que se da esa cobertura a una travesía a Nado que es difícil llevar a cabo en sentido de que hay que tener mucha coordinación. No es una travesía como estamos acostumbrados a ver las populares que hacían aquí en circuito de insular, de que son travesías que son costeando. Entonces, el nadador se siente más seguro porque en cualquier momento puede ir a la costa por algunas circunstancias de necesidad, pero en este caso garantizamos al 100% el acompañamiento de los nadadores hasta los dos últimos kilómetros cerca de Corralejo, que es donde abrimos un poco la prueba, pero un poco para que el participante un poco se desahogue. No es una prueba competitiva, es una prueba participativa, social, desde el minuto uno. Incluso los participantes, eso nos ayuda un poco a que los vamos frenando un poco. A veces cuando los grupos se van alargando, pues los vamos frenando y la verdad que ellos enseguida entienden, porque lo tienen explicado de la reunión técnica, en donde es un día de disfrute, un día de natación, que ha llevado atrás mucho entrenamiento, pero que intenten quitarse esa mentalidad de competición porque no podemos, por circunstancias evidentes de que estamos en un cruce de la bocaína donde pasan diferentes compañías de ferry, incluido nuestro patrocinador también, Aviera Armas, en donde no podemos interrumpir el tráfico marítimo. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso y yo que iba en el Armas, me trasladé a esta Fuerteventura en esa jornada, lo sabía perfectamente, se quedaba en el canal del medio entre las dos compañías, entre las dos navieras, estaban ahí los participantes de esta travesía internacional de la bocaína, una imagen también curiosa, que lo ves ahí a 10 kilómetros de la costa, esos nadadores ahí acompañados por esas embarcaciones, por esos calles y por esas embarcaciones de seguridad en todo momento. Bueno, y lo resaltaban los primeros en llegar, cuando llegaban allí a Coralejo, pues esa seguridad que había durante todo el evento. ¿Te exigen tener tantas embarcaciones, Oliver, o ustedes siempre intentan incluso tener más de las que te pueden poner como obligatorias para esta prueba? Hay una normativa de Capitanía Marítima que establece ese reglamento para cualquier tipo de evento náutico que se haga, tanto regatas de barco como travesías a nado, en donde hay un ratio que se debe de cumplir. No voy a... porque hay muchos eventos que no se cumplen y el ratio en sí es que tiene que haber un número determinado de embarcaciones por el número determinado de nadadores. Ah, vale. Puedo decir que nosotros, por ejemplo, por este caso, si un ratio puede ser una embarcación por cada 10 nadadores, nosotros intentamos que el día de la bocaína tengamos duplicado ese ratio, porque la bocaína, aparte de los voluntarios que son voluntarios y al final están en el agua también y se pasa peor en una piragua que realmente nadando, porque nos ha pasado años en tener que retirar también a voluntarios por mareo, por circunstancias de que ese día se encuentran mal, y nos hace falta también embarcaciones para dar cobertura y seguridad a esos voluntarios también, porque nunca pasa nada, pero siempre es bueno tener de más. Entonces nos basamos en eso, en que tenemos un ratio bastante amplio y es la norma muna mía primordial siempre en un evento deportivo, es el tema de la cobertura de seguridad. No sé si podemos ver algunas imágenes, Cristo, de esa travesía internacional de la bocaína, esa salida de Playa Dorada que se ha mantenido durante estos últimos años, ahí está uno de los ganadores, en Eko Sasmiera, que saludaba a cámara antes de empezar esa travesía internacional de la bocaína y esas son algunas de esas imágenes espectaculares, Oliver como organizador, como uno de los impulsores de esta prueba, todavía se te siguen poniendo los pelos de punta. Sí, porque parece mentira que hayan pasado más de 20 años donde por primera vez esa travesía nació para reivindicar una piscina pública en condiciones en la isla de Lanzarote, porque por esa época no había piscinas públicas en Lanzarote, nosotros éramos un grupo de nadadores del Club Trialón Vulcano y teníamos la suerte que íbamos al complejo deportivo en La Santa donde podíamos entrenar sin problema para nuestra disciplina deportiva, pero demandábamos en que si hubiese piscinas públicas en su momento, en aquella época que no había, pues la demanda de la natación, los clubes de natación, pues podían tener una oportunidad de tener al día de hoy, como tenemos algunos grandes nadadores, gracias sobre todo a la implicación de empresas privadas, como muchas conocemos que hay sobre todo en el municipio de Costa Teguise, hay bastantes empresas que tienen su propia piscina, incluso algunos han adaptado una piscina popular del hotel, la han adaptado para tener clase de natación y eso ha dado pie a una. Los podemos decir, ¿no, Oliver? Que está el Sandwich, el Santa Rosa y el Barceló, ¿no? Sí, incluso también ahora de último, también creo que está la piscina concertada del Instituto Arenas, creo. Ah, vale, es verdad, de Aquasport, ¿no? Aquasport, pues estamos hablando de un mismo municipio, hay cuatro piscinas, aparte luego también se está trabajando desde el Ayuntamiento de Yaisa, también se está proyectando ese proyecto, a ver si se ve a la luz. Es cierto que decías el otro día ahí con el concejal, que lo teníamos al lado, que a ver si, en la presentación, ¿no? El concejal y el alcalde, a ver si la presentación de la próxima bocaína se puede hacer desde esa piscina, ¿no? Esperemos que sí, porque eso lo llevo diciendo años también atrás. Vamos a intentar que por lo menos cuando esté esa piscina, si está ya pronto, que, por ejemplo, la gente del sur, pues ya cuente con una piscina, porque ahora mismo también hay otra piscina en Puerto Calero. Y como retomando esto de piscina, eso nació por eso, para reivindicar una piscina pública, que también decíamos en su momento, en Tertulias, que nos llevaron que una piscina de 25 metros se iba a quedar obsoleta enseguida. Y recuerdo las palabras todavía de una persona pública en su momento ahí en la política, que nos decía que para qué íbamos a tener una piscina cuando no hay demanda. Y yo recuerdo comentarle a ella que la demanda está ahí, pero para crear demanda hay que crear infraestructuras. El ejemplo lo tenemos al día de hoy con las superficies de supermercados, ¿no? En Lanzarote, como ha ido aumentando porque hay demanda. Claro. Porque siempre he dicho, como le he dicho yo siempre al político de turno, los que hacemos deporte de natación, de aguas abiertas, tanto de la vegetación, que puede cualquier... Este es un deporte bueno y sano para fortalecer espaldas y problemas musculares. ¿Cuántos campos de fútbol tenemos en la Isla Lanzarote? No quiero pelear con el fútbol ni con la lucha, pero ¿por qué no hay más piscinas? Sé que cuesta más dinero, pero creo que hay dinero para invertir. Sí, sí. Y existe esa necesidad, ¿no? Porque todas las que se hacen van bien, luego con muchos deportistas utilizándolos día a día, ¿no? Sí, el ejemplo, la única que tenemos pública concertada es la que está en Arrecife y hay demanda por esa piscina. Sí, sí, que está bien. Entonces, de ahí nació esta travesía y se ha quedado ahí. Y ahora, como tú dices, se me ponen los pelos de punta ver cuando ves a los participantes disfrutar, pero porque yo vivo en mi propia piel los meses de preparación y dolores de cabeza que lleva preparar el evento. Entonces, cuando salen las cosas bien, pues te sientes contento con el trabajo hecho. Satisfecho, ¿no? Con esa nueva edición que se ha visto este pasado fin de semana. Son 21 años ya de travesía internacional de la Bocaína. Cuatro horas y un minuto tardaron los hermanos Asmiera en llegar hasta la costa de Corralejo. Cuatro horas, 28 minutos, tardó Alianor y Sarsugasa en cruzar esos 15 kilómetros. La primera mujer, que además fue curioso, ¿no? Porque Alianor no iba con el grupo rápido, iba con el grupo medio, pero bueno, en uno de los avitallamientos, creo que era el segundo avitallamiento, dijo que igual se pasaba de grupo, que íbamos con el grupo rápido. Y fue tan rápido que al final se acabó llevando esta prueba. Bueno, 21 edición, gracias a instituciones públicas y privadas que pudo salir adelante este pasado fin de semana y bueno, ya con la mirada puesta en el 2022. Me imagino, Oliver, cansado todavía, me imagino con esa resaca todavía de la competición, pues sí, es verdad que sin tirar la toalla y pues luchando para poder tener otra edición más de esta prueba. Sí, tú lo has dicho, esperemos que ahora toca un poquito asimilar todo ese cansancio que queda, que poco a poco vamos recuperando la estabilidad emocional, porque al final la fatiga viene en la mente, ¿no? Porque te he dicho que este año, la verdad que se han tenido que estar resolviendo problemas administrativos hasta el último momento, hemos tenido problemas bastante con la zona de llegada en Corralejo, porque hay problemas de obras ahí, están ampliando la zona del puerto, pues no teníamos la autorización. Hay unos pantalanes ahí que se están haciendo. Sí, la verdad que eso ya nos plantea pensar en un futuro el plan B que teníamos este año, pero bueno, que si sale el año que viene, pues iremos a esa opción, que es más limpia para el nadador, porque hacíamos llegar al nadador al dique y luego tenía que casi nadar un kilómetro más dentro de la bahía de Corralejo y al nadador, yo que soy deportista y también pruebo, experimento, ¿no? Como experimento lo que son los proyectos que hacemos, pues los pruebo para saber que efectivamente puede gustar o no y a un nadador cuando llega a una boya pues le gusta ver la línea de meta, no le gusta estar luego, tanto un nadador como cualquier prueba deportiva, que llegas a la línea de meta y que veas la meta, no que tengas que hacer luego, porque vienes con la idea de que ya llegas porque la engaña, la travesía de la bocaína llega al muelle de Corralejo y del muelle a la zona de playa hay unos 850, casi un kilómetro más de nado todavía. Sí, sí, yo te lo digo por propia experiencia que yo creí que ya estaba ya llegando. Tú estuviste hace dos años, ¿verdad? En la última edición, 2019. En la 2019, sí, como bien dices, al final cuando llegas ahí al puerto y ya lo ves y ya dices, bueno, ya llegué y todavía te queda un ratito de travesía. Por cierto, no hemos nombrado, Oliver, esa otra modalidad, ¿no? Porque tenemos los tres grupos, lento, medio y rápido, y tenemos también esa modalidad reto, que fue realmente el primero en llegar en esta ocasión, al igual que en el 2019, que fue Juan Carlos Quimbo, ¿no? Quimbo, sí, Vallejo. Juan Carlos Vallejo Quimbo y también Rebeca Santo, ¿no? Que fueron el primero y las chicas en la primera en llegar y en esta edición, pues también fue el primero en llegar Lars Karenka, ¿no? Que es un alemán que, bueno, que hizo también tres horas treinta y cinco minutos. Sí, estuve mirando los tiempos de Quimbo, creo que hizo tres veintiocho el año pasado, entonces todavía Quimbo mantiene... Esto ha nacido, esa modalidad de reto ha nacido un poco para potenciar un poco más, si cabe, lo que es el evento para aquellos nadadores que son amateur o más profesionales, como puedan ellos destacarse, que darles la oportunidad a que hagan la travesía marcándose un tiempo propio y para ello se le pone un calla de apoyo, bien lo ponen ellos o se ponen con la organización, y las paradas que ellos quieren. Normalmente las paradas para tener una idea durante la travesía, los grupos rápidos, que son los que más rápidos llegan, suelen hacer entre dos y tres paradas en función las condiciones del mar, este año hicieron dos, pues un participante de este tipo te puede hacer tranquilamente una parada o dos paradas, son gente que a lo mejor te puede estar nadando una hora y media sin parar, se alimenta para un momento y sigue. Y la idea, esto ha nacido, pero bueno, ya de años atrás teníamos la presencia de David Meca también, que venía a participar, pero bueno, al final, el tema de David Meca es un nadador solo y pienso yo que darle la oportunidad a otros nadadores a que lo experimenten es bueno. Sí, son plazas reducidas también. Es que también comentaba con una pareja que lo hacía este año también de lo del reto, la modalidad de reto y me decían que bueno, que ellos no eran rápidos, no iban a nadar muy rápido, pero que querían hacerla en bañador, no querían ponerse el neopreno y la única opción que era era hacerlo así, de manera individual, ¿no? Entonces la pareja vino para hacer la prueba, por cierto, que también le encantó, que dieron muy buenas palabras de esta competición, vieron la tortuga, también la tortuga que había visto Joseba y Eneko, que también lo destacaron en la llegada, dice que habían visto una tortuga en su trayectoria, que también les había encantado y que esta pareja, bueno, se había decidido a realizarla, la habían escuchado ya, que era una buena travesa y demás y la querían realizar, pero en bañador, sin neopreno. Sí, porque la modalidad reto da la posibilidad de que tú puedes nadar con neopreno, sin neopreno, con la boya de apoyo, de seguridad, porque la opción grupo, la básica, en esa obligamos a todo el mundo a tener neopreno, es una obligación que hay que cumplir, no lo obligamos a tener la boya de seguridad, porque entendemos que vamos mucho tiempo agrupado y la boya es al final, pues es una molestia para los nadadores al lado, sí los últimos dos kilómetros, pero bueno, durante casi 14 kilómetros o 13 kilómetros, estaríamos con esa boya y sería un perjuicio, entonces, a ellos se les obliga con neopreno, la modalidad reto puede ir sin neopreno y es más, te adelanto que lo que queremos hacer un poco es, vamos a tener, como ya tenemos varios registros, tenemos un ranking de tiempo y la intención para el próximo año, si sale, incluso estamos barajando de a ver si tenemos la oportunidad de invitar a un nadador que no sé si tú recuerdas, tenemos a Guillermo, 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 este señor, venía del país, del norte, del país vasco y le he planteado de que si se atrevía con el reto para venir a participar y marcarse un tiempo propio, la idea es que, a lo mejor, pues si podemos incluso poner algún premio extra, tipo incluso metálico, para motivar a esos nadadores a que marquen un tiempo, un registro propio, pues sería un aliciente más para esos nadadores que quieran afrontar el reto de manera individual y tener un registro propio. Está bien, también tener esa otra opción y tener a lo mejor ese reto, ese desafío de ir bajando los tiempos, esos grandes nadadores que tenemos en todo el mundo. Siempre va a depender de las condiciones del mar, pero bueno, pero está esa opción que siempre al nadador yo pienso que le puede motivar a tener un reto diferente. Bueno, pues otra opción que tenemos en esta travesía internacional de la Ucaína, esa modalidad reto que, como hemos dicho, también, fue exitosa, el primero en llegar también con buenas palabras, por cierto, que Lars Karenka nos dijo cuando llegó que había preparado esta travesía y tres ciudad de la Ucaína en un lago en Alemania y se lo preparó bastante bien porque hizo ese desafío, ese reto en tres horas y media, tres horas y treinta y cinco minutos tardaba el alemán en cruzar esa Ucaína. Oliver, nada, a descansar un poquito, a desconectar y dentro de muy poco tiempo pues ya seguramente nos darás algún detalle de esa próxima edición y que ya será la vigésima segunda edición de esa travesía internacional. Esperemos que sí, esperemos que podamos seguir contando con el apoyo de instituciones como en este caso Promotour Canarias, así como European Expo Destination, que es la marca que tiene turismo como Lanzarote, Cabildo Insular de Lanzarote también, el Ayuntamiento de Llaiza, también colaborando con la prueba del Ayuntamiento de La Oliva y empresas privadas importantes como Dream, Lanzarote, Playa Dorada, SOT de Cinco Estrellas que nos daba la posibilidad de realizar la reunión técnica allí y aparte de también colaborando con la prueba con otros aspectos y así como nombré antes a Naviera Armas que son empresas importantes privadas que están ahí dando apoyo a la prueba así como otras empresas privadas que colaboran con el evento y esperemos que sigan apostando por este evento que es más que te puedo decir Moisés que el 80% de la participación ha sido participación que ha venido foránea, es decir, de fuera de la isla, bueno, sí hay otras comunidades de España, mucho de Valencia, la zona del norte, mucha gente de otras islas como Gran Canaria, Tenerife, incluido la isla de La Palma y de Lanzarote pues destacar que hay cada vez más participantes que se van animando, no es un reto como para hacerlo cada año porque entendemos que hay que prepararse mucho pero sí entendemos que la travesía es como comentar este chico alemán que prepara en el AU estuve hablando con él después de la prueba y vino exclusivamente para hacer la travesía, vino un día antes, reunión, hizo la travesía y creo que el mismo día o el día siguiente ya cogía un vuelo para irse, eso es bastante significativo significativo del tirón que tiene para él venir de Alemania a hacerlo y se ha quedado encantado incluso luego hay gente de comunidad valenciana que ha venido y se ha quedado una semana después del evento otros muchos nadadores de Valencia había un grupo bastante grande en el grupo medio de Valencia que venían juntos a hacer la prueba y como más de 20 personas solo nadadores más familiares pues hacía un grupo como de 50 personas que se iban a quedar una semana en la zona sur o en la isla de Lanzarote para conocerla eso es importante también ese binomio de turismo-deporte que siempre pues buscamos con estas pruebas internacionales también de bueno de intentar captar la atención de esos en este caso de esos buenos deportistas hablábamos antes de Guillermo Verdejo que era el que había ganado estaba confundido con Vallejo pero si Guillermo Verdejo creo que ha ganado tres ediciones si no me equivoco consecutivas y ahí se le ha lanzado como dice una noticia de decir prepárate a ver si te preparas para intentar bajar los tiempos que tenemos actuales a ver si se anima el último tiempo de Guillermo lo tengo por aquí que lo buscaba mientras estaba hablando con Oliver 3 horas 39 minutos y 44 segundos pero dentro de los grupos dentro de los grupos eso fue un año muy bueno de corriente que bueno 3 horas 39 dentro de un grupo hay que destacar también ese tiempo de Guillermo y a ver si lo vemos en modalidad desafío el próximo año y bajar todavía más ese registro que seguro que si se lo plantea lo hará ese récord Oliver gracias por haber estado un poquito en Clasacero pues nada a ustedes por dar cobertura y a los amantes de la natación que tenemos que seguir luchando y apostando porque Lanzarote tenga una piscina pública de 50 metros vamos a seguir luchando entonces por esa reivindicación mientras tanto mientras tanto tenemos que seguir con lo que tenemos tenemos que hacer el reto 12 de Lanzarote de Gran Canaria para la de 50 metros hay que hacer el doble distancia si porque la ida y vuelta ya creo que no vale ya con eso no vale te digo de ida y vuelta de Lanzarote de Fuerte de Estudio ya no nos vale y los 30 kilómetros eso no pero bueno pero bueno si no pues que se apoye más a los clubes porque al final los clubes tienen que pagar cuotas elevadas porque al final son piscinas privadas pero el ejemplo tienes en otras islas donde las cuotas son de risa porque son públicas son públicas claro que sí bueno pues con Oliver Acuña terminamos hoy este gradacero hablando un poquito de natación de esa travesía internacional de la bocaína y también un poco de esa reivindicación que se hace también de que bueno que exista también alguna piscina de 50 metros pública para el beneficio de todos esos deportistas de todos esos amantes de la natación que sí es verdad que existe esa necesidad de que sigan habiendo más piscinas públicas en la isla de Nazarote de 25 o incluso de 50 metros hasta ahí este gradacero nosotros que como siempre tenemos toda esa información deportiva recogida en nuestra web de cabecera en gradacero.es ahí tenemos todos los titulares que nos ha dejado en esta jornada y como siempre gracias a todos por estar ahí en Biofera Televisión en Facebook Live y también en Youtube volvemos el lunes a partir de las 9 de la noche para tener ya toda la información de todo el deporte que vamos a tener este próximo fin de semana gracias a todos que pasen una muy buena noche ¡Gracias!